muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefea bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar de cómo conseguir tener un agua muy cristalina vale yo he tenido un problema y ha sido que he tenido que transportar este tanque que es bastante grande por una escalera y por diferentes sitios hasta traerlo hasta aquí entonces esto ya estaba montado en mi casa pero lo hemos tenido que desmontar todo el sustrato todo agua 100% todo hemos intentado recuperar lo que hemos podido aunque los filtros ya estaban ciclados etcétera eso no hace que perdamos un poco de colonia bacteriana por eso ahora mismo este no luce 100% cristalino vale pero ese no es el caso vale si vienes porque has tenido un problema a la hora de hacer un cambio de agua de limpiar un filtro muy profundamente te voy a dejar un vídeo aquí en el cual hablo de un desciclaje vale de cómo se desciclan y cuál es la solución para volverlos a ciclar rápidamente este vídeo va a tratar sobre un problema que nos encontramos cuando el acuario lleve un tiempo funcionando y de la noche a la mañana ocurre esto vale y no ha sido ningún problema de cambios de agua de filtración etcétera vale el problema que nos encontramos cuando llevamos un tiempo con el acuario y al cabo del tiempo nos encontramos que el acuario empieza a enturbiarse es muy sencillo hemos metido más peces de la cuenta o nuestros peces han crecido y hacen más pipí comen más hacen más caca y nuestra colonia bacteriana no es capaz de hacer frente a tal carga biológica simple y llanamente entonces la solución es muy sencilla la solución es meterle más carga biológica vale siempre que estemos en los parámetros y estemos en las medidas veces litros correcto vale porque si no estamos en la tenemos sobrepoblación etcétera nos va a costar mucho si es un poco de sobrepoblación bueno vamos a intentar subir el lo que es la filtración colocar otro filtro más meterle más canutillo etcétera vale pero en mi caso por ejemplo yo he notado que mi golf y no paran de crecer hacer más caca comer más hacer más pipí y necesito más carga biológica yo tengo dos filtros externos fluval 206 a los cuales los tengo lleno de carga biológica pero en uno de los compartimentos tenía una esponja que se la dejé porque me gusta bastante esa esponja es muy fina y hace que el agua salga muy 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 limpia pero en este caso me hace falta más canutillo entonces que he hecho he quitado esa esponja y el rellenado de más canutillo he metido 500 gramos más de canutillo a un tanque de 240 litros que trae 221 litros justamente brutos vale para dos golf y porque los pequeños ni los cuentos estos pequeños son de unos seis o siete centímetros son muy pequeños y los mayores están en unos 15 17 entre 15 y 17 centímetros ok pues así de sencillo si tu acuario lleva un tiempo no has hecho ningún cambio brusco no encuentra solución te duele la cabeza pensando cuál es el problema el problema viene a ser que tu acuario necesita más carga biológica correcto porque no hace frente a la demanda las bacterias nitrificantes son las encargadas de dejarnos el agua limpia limpia tanto físicamente como químicamente correcto entonces espero que os haya quedado claro si no es así dejadme en los comentarios si tenía alguna duda porque cada caso entiendo que es personal y no olvidaros que si venís por otro tema de que se va a decir lado el acuario o lo que sea os dejo aquí el enlace como he dicho y en la descripción también vale así que no me enrollo más espero que os haya valido que os haya gustado que haya sido claro y hasta el siguiente vídeo chao y